Música Jugar, lo que sea Una feria que se ha convertido en un referente no solo nacional sino de ámbito internacional En cuanto a lo que es la ganadería de raza selecta en España Algo muy importante para Salamanca, para Castilla y León sin ninguna duda Pero quizá para los auténticos protagonistas de esta feria que son nuestros ganaderos Los ganaderos de Salamanca, los ganaderos de Castilla y León Los ganaderos que vienen a esta feria desde otros puntos de la geografía nacional y desde fuera de nuestro país Quiero poner en valor este trabajo de tantos y tantos ganaderos por hacer transacciones durante estos días Lo cual es importante el que se haga en Salamanca No solo por la apuesta que vamos a tener desde la Junta de Castilla y León En apoyo a todo lo que las asociaciones nos han planteado durante esta mañana Sino también por cuanto la línea de trabajo de la Junta de Castilla y León Va precisamente en la ayuda al sector productor Al equilibrio de la cadena de valor entre productores, industrias transformadoras Y industrias de la comercialización, distribuidoras Y por lo tanto esta feria debe ser un referente de unión, de actividad colectiva De mejora de la calidad de la producción en nuestra comunidad autónoma De visibilidad de los productos de calidad y de denominaciones de origen Con garantía de calidad que hay en Castilla y León Y que sin ninguna duda se verán reforzados las ya garantías de calidad que hay Con las medidas que durante esta legislatura pondremos en marcha Desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Agricultura y Ganadería Como es el rejuvenecimiento del sector a través de ese desarrollo de la ley agraria Que permitirá mejorar y priorizar a los jóvenes en el acceso a los pastos Tan importante en la ganadería o el acceso a las tierras E incluso ese módulo de formación específica Que se va a través del mapa de formación a adaptar a las necesidades Que nos van a plantear y que ya han empezado a plantearnos las asociaciones de ganaderos Además a esto se añade algo que sin ninguna duda potenciará La ya destacada calidad y referencia que tiene el ganado de Castilla y León Que es un mapa de investigación en el que se apostará específicamente por la innovación genética Y la calidad por lo tanto diferenciada del ganado de Castilla y León del ganado de Salamanca Sin duda esta apuesta por la calidad diferenciada mejorará la exportación Mejorará la producción en nuestra comunidad autónoma Y ayudará a los ganaderos a tener mejores y mayores rentabilidades con sus explotaciones Consejera, ¿alguna novedad sobre la posible compra del Gorriaga? ¿Tiene algún dato? Pues hay varias empresas que han firmado, han hecho apuestas Que han, no apuestas, sino que han manifestado con documentos firmes Con propuestas contractuales firmes Y asumiendo los compromisos que desde la Junta de Castilla y León Y de acuerdo con el Comité de Empresa se han pactado Y que no son otros que los que den garantías a todos y cada uno de los puestos de trabajo Que tiene la empresa del Gorriaga Que es una empresa viable y lo quiero resalzar Que además se mantenga el empleo y se potencie en la provincia de Ávila Donde está en este momento implantada la empresa Y que se garantice que tanto los trabajadores como la administración Van a recuperar aquellos préstamos que pusieron para relanzar esta empresa Por lo tanto, hemos agotado los plazos, hemos dado una semana más De acuerdo con el Comité de Empresa Para que los vendedores elijan algunas de las ofertas firmes Que ya tienen encima de la mesa en este momento Creo que ni la administración ni el Comité de Empresa Puede seguir esperando cuando todos somos conscientes De que existen alternativas firmes, alternativas viables Que van a garantizar que los trabajadores sigan con su empleo en Ávila Que la empresa siga adelante y que la administración recupere Las inversiones públicas que ha hecho para conseguir este objetivo Esa inversión debe acarrear indudablemente la mejora de los puestos de trabajo La estabilidad de los puestos de trabajo de los trabajadores Y la viabilidad y la sostenibilidad de esta empresa